Hay mucha gente interesada, por ejemplo, de pasar del periodismo de datos al periodismo de investigación y en México hay algunos grupos interdisciplinarios que empiezan a trabajar en lo que es periodismo de investigación. Podríamos nombrar algunos, pero son pocos. Entonces, en general hay una tendencia mundial a que cada vez más el periodismo no solamente se presente como reportajes que no están tanto sustentados en datos, sino que los datos formen parte esencial de la investigación que se hace y lo que el periodismo ahorita está mostrando, más hacia la recuperación de información y el tratamiento de esa información para mostrarle al lector datos que él puede interpretar de alguna manera y que de cierta forma complementan la investigación del periodista. Es importante que el lector no solamente tenga un panorama de lo que el investigador, el periodista sabe, sino que él pueda de pronto investigar de alguna manera a partir de datos qué es lo que se le está dando y tenga mayor relevancia esa investigación a partir de los datos que se están presentando. Entonces, las herramientas que se presentan ayudan de alguna manera que el periodista, que es un periodista de investigación, pueda pasar a este periodismo de datos de manera a complementar de alguna forma lo que sustenta o sustentar la investigación que está haciendo. Bueno, yo recomiendo al periodista que quiere insertarse en el periodismo de datos de conocer la metodología que hay de atrás, el proceso. Una vez entendiendo el proceso de extracción de datos, cómo se limpian esos datos, de qué manera podemos utilizarlos y cómo se visualizan, entenderlo, él pudiera utilizar algunas herramientas adecuadas para poder entrar en este mundo. Bueno, primeramente es conocer la metodología del periodismo de datos que contempla algunas etapas. No quedarse un poco espantados con lo que significan las técnicas o a lo mejor la especialización de alguna área en particular. Sí se necesita de pronto a lo mejor conocer un poco sobre computación, pero el periodista puede de pronto entender la metodología, el proceso que conlleva a hacer una investigación de datos, utilizar herramientas que son fáciles de abordar y que pueden estar al alcance del periodista. Eso sería la primera, no estar como espantados. Otra es conocer esta metodología para poder saber en qué etapas del proceso puede utilizar ciertas herramientas. Y la tercera yo digo que es entrar con fuerza hacia el periodismo de datos. El usuario, al tener muchísima información, sí necesita algo más que solamente redacción o la investigación. El sustento en datos cada vez es más importante. Hay algunos casos en México que han tenido también algunos premios. La importancia es mostrar que es importante conformarse de un grupo interdisciplinario. No es solamente el periodista que lo hace muy bien su trabajo, que tiene ya un saber hacer las cosas, sino que también se necesita un grupo que esté conformado no solamente por gente de comunicación, sino por gente también, por ejemplo, de diseño, de computación, que conforman un grupo y que a partir de ello pueden haber más investigaciones sustentadas en datos. Yo creo que hay muy poco en México porque finalmente no se ha apostado a que los grupos interdisciplinarios trabajan muy bien. No queremos que sea el periodista que se meta y que haga toda esta extracción a partir de bases de datos y de pronto se convierta, sino que él pueda de pronto conformarse en un equipo que ayude a esta investigación.